López Obrador hoy ha participado en diversas actividades en su país y entre lo que ha manifestado vamos a escuchar a continuación porque Manuel López Obrador ha dicho en su discurso, textualmente ha informado que hay 4 mil empleos en la frontera sur para migrantes en caravana que vienen de Honduras y El Salvador. Vamos a escuchar. En otras ocasiones, lo repito ahora, el que argumente que tiene que hacer estas actividades o se ve obligado a actuar de esa forma porque no tiene empleo, ¿qué nos informe? Tenemos nosotros manera de emplearlo. Nada más les informo, hay 900 mil jóvenes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro que están trabajando como aprendices. En otras ocasiones, lo repito ahora, el que argumente que tiene que hacer estas actividades o se ve obligado a actuar de esa forma porque no tiene empleo, ¿qué nos informe? Tenemos nosotros manera de emplearlo. Eso es lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador y lo que está informando la prensa mexicana ha dicho que hay 4 mil empleos en la frontera sur para migrantes en caravana que van desde Honduras y El Salvador pero le damos seguimiento a esta caravana que atraviesan Guatemala. Ángel David Muñoz también va con ellos en este recorrido de inmediato. Establecemos un nuevo contacto con usted para que nos actualice sobre lo que ha hecho.